Clemente Terrero, director del Hospital Infantil Robert Reed Cabral, informó que unos seis niños afectados de dengue se encuentran ingresados. Uno de los internos se descompensó, por lo que fue llevado a la unidad de cuidados intensivos. Indicó además que la mayoría de los casos provienen del Distrito Nacional, Santo Domingo y la región sur del país.